¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Un saludo para ustedes y para todos los amigos que nos ven a esta hora en Central Deportiva. Así es, me encuentro aquí en la piscina del Campo de Marte, bastante temprano todavía para las selecciones, pero ya contamos con tres selecciones, la de Uruguay, la de Argentina y la de Colombia, que ya se encuentran listas para entrar el calentamiento en la piscina. Me encuentro con Diego Chirif, el es entrenador de la selección Uruguay, y nos va a contar un poco cómo le fue ayer y las expectativas que tiene para el día de hoy. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo se encuentra el equipo? Bueno, muy buenos días para todo el público, los espectadores de la televisión de Perú. La verdad que estamos en óptimas condiciones, un poco cansados por lo largo que se hicieron las dos etapas de ayer. Hoy las etapas son un poco más cortas, no tenemos la inauguración, no están los relevos mixtos desde el principio. Y bueno, las expectativas siguen siendo en el orden de lo personal, por un lado, y del equipo por otro. Ayer tuvimos, estamos levantando el resultado que tuvimos en el 2013, donde fue un resultado bastante jodido para Uruguay, desde el punto de vista de que no tuvimos grandes individualidades, no tuvimos un equipo sólido fuerte, y bueno, producto en parte de la dirigencia deportiva, y ahora, al notarse el cambio, estamos levantando en estos últimos meses. Usted es de Maldonado, ¿verdad? ¿Cuántos deportistas vienen de esa zona? Yo soy de Maldonado, del campus de Maldonado, cerquita de Punta del Este, vamos a decir así, que es lo que se conoce el mundo de Uruguay. Nosotros venimos con 7 nadadores, le aportamos 7 nadadores a la selección, y bueno, y 12 entrenadores. 7 nadadores fuertes, con posibilidades de medalla, 3 de ellos, en lo cual ayer tuvimos la desgracia de perder una medalla lograda. Y bueno, contentos de que el club aporte, esté siempre presente en todos los sudamericanos, y que bueno, se integre a los lineamientos colectivos de la federación, y al compañerismo con los otros clubes. ¿Qué pasó ayer? Cuénteme un poquito los 15 metros en espalda. Ayer clasificamos terceros a la final de 100 espaldas, y bueno, la nadadora salió con ímpetu, con fuerza, con destreza, y bueno, reglamentariamente se infringió la norma de los 15 metros, y lamentablemente un bronce que festejamos a la llegada, inmediatamente fue una descalificación notoria por parte de los árbitros, ¿no? A veces en la parte técnica, a veces el ímpetu en la competencia, uno descuide esa parte, que es bastante importante, que puede costarte la carrera en esta oportunidad, perdón, les costó un bronce, pero aún así se mantuvieron en una buena posición. ¿Cómo notó usted la sede? ¿Cómo está notando cómo lo trata Perú? Bueno, ¿qué te puedo decir? La sede ya es mi sede, vine del sudamericano en el 2011, como entrenador, logramos medallas ahí, vengo con mucha expectativa, ganadores de Maldonado logran medallas acá en el 2011, las últimas medallas para Uruguay, vine al tercer Mundial Junior, también, en agosto del 2011, donde te echan la pileta, y bueno, actualmente es techada, se ve más linda, se ve mejor, una pileta preciosa, hermosa, que a pesar de sus ocho carriles no queda obsoleta y es pintoresca. ¿Y cuáles son sus expectativas, tanto en las disciplinas de natación, pecho, espalda, mariposa y libre, como en las de Nau en Aguas Abiertas y también en Santos Ornamentales? En Santos Ornamentales Uruguay no presenta equipo, sí presenta en Waterpolio, que está entrenando en Uruguay, no conozco sus pormenores, Nau sincronizado también, tampoco conozco sus pormenores, Aguas Abiertas participamos con una actuación muy humilde, vamos a decir así, obviamente es una disciplina que está creciendo a nivel mundial y después de nadar los 10 kilómetros es como hacer un cierre libre al final, se define todo al final, las estrategias son muy parejas, la preparación ha evolucionado mucho dentro de la piscina y fuera de la piscina, y bueno, si no acompañamos esa evolución, evidentemente se paga muy caro, y es lo que le ha pasado a Uruguay y es lo que Uruguay está apostando ahora, un equipo fuerte, sólido, con disciplina y compañerismo, con entrenadores jóvenes, unidos con la experiencia que nos marcan los otros entrenadores, apostando hacia adelante, y pienso que en 4 meses de trabajo hemos logrado bastante, tenemos expectativas de medalla, ayer ganamos un bronce, un club de Montevideo, Biguá, muy conocido también en la zona de Sudamérica, principalmente en el Cono Sur, más abajo, en el 50 metros pecho, un bronce con mucha actitud, con mucha autoridad, en una carrera donde se estableció un nuevo récord sudamericano del peruano, y bueno, está fuerte la competencia, pero aún así, Uruguay se hace presente, con una actuación decente, comparada con otros años, y prometedora para un futuro, que es lo que estamos buscando, prometer y que se crea en nosotros para buscar sponsor, para que la federación pueda manejarse a otra escala, y los clubes empiecen a crear y empiecen a apostar. Claro, eso no solamente a nivel de Uruguay, sino también de Perú, de Brasil, a los países de Sudamérica, para que el deporte a raíz de la CONSANAT, de la Confederación Sudamericana de Natación, pueda crecer y representarnos en los Juegos Olímpicos como Sudamérica, ¿verdad? Bueno, te agradezco bastante por estos minutos, tenemos que ir a la siguiente nota, una pauta, sabes que el tiempo en la televisión, pero que tengas bastante suerte, que le vaya bien a tu selección el día de hoy. Compañeros, ahí tuvimos a Diego Chirif, el es entrenador, uno de los entrenadores de la selección uruguaya, no se olviden que hoy a las 6 de la tarde transmitiremos este evento deportivo a las 6 por la señal de CMD. Alfonso Zúñiga. Así es, gracias Alfonso, estaremos contigo más adelante. Gracias.